El día de hoy cocinaremos pollo con piña, una receta rica y barata para poder llevar algo diferente a la mesa el día de hoy. Empezaremos con lo más importante para poder cocinar y son los costos. Piña oro miel, pollo, yo usaré muslos de pollo, pero lo puede hacer de la presa que usted quiera. Salchichas tradicional, salsa de tomate, papas de su preferencia, mantequilla. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Vamos a empezar pelando la piña, pero primero destaparemos algo para tomar y pondré música para cocinar con más sabor. Le quitamos toda la piel a la piña. La partimos en rodajas, no tan grandes ni tan pequeñas. Luego las vamos a picar en cubitos. Después vamos a picar las salchichas, las picamos en rodajas al gusto. Vamos a pelar las papas para ponerlas a cocinar, por cuánto tiempo, hasta que chucemos con un tenedor y podamos chuzar sin dificultad. Mientras esperamos que las papas estén blanditas, vamos a poner en un sartén la piña con un poquito de azúcar y vamos a dejar ahí con fuego medio. Revolvemos. Cuando veamos que empiece a echar burbujas, si vemos la piña aún con un color muy amarillo, echamos otro poquito de azúcar, hasta obtener un color un poco café y pegajoso. Quitamos esta colita, vamos a picar cebolla en pedacitos muy pequeños, partimos por la mitad. Hacemos cortes de esta forma. Al momento de cocinar debemos tener mucho cuidado, no irnos a cortar o a quemar, al igual estar pendientes de que tenemos en el fuego, pues no queremos que se nos queme la comida. Luego pasaremos a quitarle la piel de las presas, si a usted le gusta el cuerito del pollo, pasa nada, écheselo, igual saldrá delicioso. Con el cuchillo o con un tenedor, vamos a apuñalar las presas, con el fin de que la cocción se le dé igual por dentro y no vaya a quedar sangroso. En una olla honda, yo usaré la pitadora, ya que para mí es más cómodo, pero hágalo en la olla que usted tenga. Vamos a echar un poco de mantequilla a la olla y dejamos que se derrita. No hay cantidades exactas, ya que si a usted no le gusta mucho la mantequilla, usted le va a echar la cantidad que usted desee, mejor dicho, todas las cantidades son al ojo. Echamos a sofreír la cebolla, hasta que la cebolla esté doradita. Echamos las presas de pollo con un poquito de agua, revolvemos y esperamos a que el pollo esté cocido. Atentos de que si se seca el agua, vamos a echar otro poco de agua. Repetimos el proceso, cuando sabemos que está listo, cuando chuzamos las presas y no está sangroso. Cuando ya esté listo el pollo, vamos a echar salsa de tomate, las salchichas, la piña. Revolvemos por unos 5 minutos, a fuego medio, esperamos a que se integren los sabores y apagamos. Cuando las papas ya estén blanditas, las bajamos del fuego, sacamos las papas y las aplastamos. Rápido, mientras estén calientes, echamos mayonesa, un pedacito de mantequilla, sal y un poquito de agua de las papas, para que queden más blanditas. Antes de servir, voy a hacer un jugo de mora. Por último, servimos, arroz, que en un próximo video les enseñaré a hacer un arroz rico y sueltico. Ponemos el pollo con su salsa, el puré de papas, el vaso de jugo, limpiamos y listo. No olvides suscribirte, para que sigas viendo videos en donde te enseño a hacer recetas ricas y baratas.